Alabaré Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Mi corazón contento está, mi corazón contento está Porque Jesús ya me salvó Mi corazón contento está, mi corazón contento está Porque Jesús ya me salvó Oh que feliz, oh que feliz se siente el alma con Jesús Con la paz que ninguno puede dar Oh que feliz, oh que feliz se siente el alma con Jesús Con la paz que ninguno puede dar Música Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Y este pueblo vive así Porque un día conoció a Jesús el Salvador Y este pueblo vive así Porque un día conoció a Jesús el Salvador Soy feliz, Él me libertó Soy feliz, Él me libertó Soy feliz, Él me libertó Gloria, aleluya, 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 Él me libertó Yo quiero andar las calles de oro Con Jesús Yo quiero andar las calles de oro Con Jesús Yo quiero andar las calles de oro Quiero andar las calles de oro Quiero andar las calles de oro Con Jesús Y para andar las calles de oro Con Jesús Hay que vivir bajo el amparo de su luz Su palabra obedecer Y su espíritu tener Para andar las calles de oro Con Jesús Yo quiero andar las calles de oro con Jesús Y para andar las calles de oro con Jesús Hay que vivir bajo el amparo de su luz Su palabra obedecer y su espíritu tener Para andar las calles de oro con Jesús Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas, mi alma volará Jesús viene en las nubes, su pueblo a levantar El que no esté preparado, aquí se quedará Jesús viene en las nubes, su pueblo a levantar El que no esté preparado, aquí se quedará Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba y no pa' abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba y no pa' abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Yo sé que Cristo viene, yo espero su venida El que no esté preparado, con él no va pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba y no pa' abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba y no pa' abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Yo sé que Cristo viene, yo espero su venida Yo sé que Cristo viene, yo espero su venida El que no esté preparado, con él no va pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba y no pa' abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba y no pa' abajo